El Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, informa que a partir del lunes 19 de febrero, continúa el periodo de inscripción para el ciclo lectivo 2018. Su propuesta de carreras terciarias incluye excelentes alternativas, entre las que se destacan Tecnicatura Superior en Operador de Psicología Social con Orientación al Acompañamiento Institucional, Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura, Profesorado en Educación Secundaria en Informática, Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software, Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración y Tecnicatura Superior en Infraestructura Informática. Cabe destacar que la institución es centro asociado de la Universidad FASTA para la Licenciatura en Educación Religiosa, haciendo lo propio con el Instituto Monseñor Miguel Raspanti para el Profesorado en Ciencias Sagradas. El Instituto, ubicado en Avenida Sarmiento, 1953, espera a los interesados para mayores informes de inscripción a partir del lunes 19 de febrero.